En Telemedellín tenemos más tiempo fuera, por eso este jueves tenemos una cita Chamorro, usted para dónde va Tenemos una cita en tiempo fuera con, vea, me gusta, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es que me dijeron que íbamos a hablar de pura paja, entonces estoy listo Traje esto para que no se pierdan el programa Tiempo fuera todos los días, 6 de la tarde y como siempre por Telemedellín 20 años con vos Vea, pura paja, acá le tengo esto ¡Gracias!